La Facultad de Ciencia de la Educación realizó un acto de bienvenida a los profesores de nuevo ingreso. La directora de Asuntos Profesorales de Fase de la Universidad de Carabobo, Mari Silva, informó sobre los temas dictados en este evento. Hoy tuvimos un taller para darles primeramente una sencilla bienvenida a los profesores favorecidos en el concurso de oposición 2012-2013 que se llevó a cabo en nuestra facultad y para hablarles primeramente de todos los beneficios que se ofrecen a nivel de APUC, lo que es el HCM, los beneficios que ofrece la IPAPEDI, el LUAMI, también se habló un poquito de cuál es el procedimiento que deben hacer para sus ascensos y todo lo relacionado al componente de formación permanente y desarrollo personal, que es año sabático, plan conjunto, beca, plan de rotación. Asimismo, la profesora Silva explicó el número de docentes seleccionados en el proceso de ingreso. En este concurso de oposición se ofertaron 222 cargos, de los cuales se ganaron 205, de esos 205 fueron 143 profesores que ya eran profesores contratados por credencial, algunos de ellos incluso con más de 20 años de servicio, 10 años de servicio, ganaron 38 profesores contratados por servicio docente y 24 externos, para un total de 205. En el marco de esta bienvenida solo queda felicitar a los profesores que empezarán a disfrutar de los beneficios de esta casa de estudio. Desde el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, para UCTV Noticias, reportó Sarie Pérez.